Bien, muy buenas de nuevo. Si en el vídeo anterior te enseñaba cómo dejar de seguir a gente que está inactiva en nuestra cuenta de Twitter, hoy te voy a enseñar cómo Cloudfire nos muestra aquellas personas que nos han dejado de seguir. Es posible que muchas de las personas que nos han dejado de seguir en ningún momento les hubiéramos devuelto el seguimiento, pero nos podemos encontrar con gente a la cual sí seguíamos y de repente nos han dejado de seguir. Probablemente han echado un vistazo a todos sus perfiles y han visto que realmente nosotros no les aportamos valor. Por ejemplo, veo aquí a una chica que es arquera internacional. A lo mejor las cosas que compartimos desde la federación no le interesan por el motivo que sea. Entonces nosotros podemos aquí tomar la decisión de si dejarla de seguir o por el contrario realiza publicaciones que a nosotros como Federación de Salvamento y Socorrismo no nos interesa. En principio podemos pensar que una arquera tampoco nos aporta contenido relacionado con nuestro deporte, a no ser que se estén acercando por ejemplo unas olimpiadas y podamos volverle a dar a seguir porque ella va a visitar diferentes deportes y en alguna ocasión va a hablar de algún deporte de agua, va a tuitear algo y a nosotros nos puede interesar. En principio, como no es así, yo voy a coger y le voy a dejar también de seguir. Y así tendrías que ir mirando uno a uno los perfiles que te han dejado de seguir y si realmente tú no les aportas valor y ellos tampoco te aportan valor a ti, pues ciertamente lo normal es dejarles de seguir y no ampliar tu cuenta de seguidores o seguidos, pues absurdamente. Lo mejor es mantener una comunidad que realmente esté activa y le interese tu contenido, igual que a ti te interesa seguir a gente que te aporte contenido de valor. Y poco más, hasta el siguiente vídeo.